Hola, yo soy Lengualerta del Instituto Federal. Seguí mandando una felicitación, un abrazo bien grande para toda la banda de Rebel Sounds por esta labor que hacen tan chida de discutir la música por internet. Y bueno, pues yo creo que espacios y colectivos como Rebel Sounds justamente son los que nos impulsan a los músicos independientes a que nuestra música se conozca afuera. O sea, nosotros no trabajamos con disqueras grandes y no tenemos una distribución masiva, más que por medio de redes sociales, por medio de internet. Entonces, bueno, yo creo que la música por internet, de libre descarga, pues es una herramienta bien grande para toda la gente que hacemos música de trabajo en el underground, la gente que no tenemos grandes apoyos de disqueras. Y pues sería una pena que se perdiera eso, sería muy grave para la industria independiente. Y bueno, pues entonces sigamos apoyando a Rebel Sounds, sigamos apoyando a este tipo de blogs, este tipo de colectivos que sigan adelante y la música pues se siga difundiendo.